Música Recientemente su médico le recitó un medicamento que diluye la sangre tal como la warfarina y probablemente tiene muchas preguntas. Por favor, relájese y siéntese cómodamente ya que durante los próximos minutos trataremos de dar respuesta a algunas de sus preocupaciones y a muchas de las preguntas que tenga sobre los medicamentos. También le presentaremos una estrategia para incluir sus medicamentos diluyentes de la sangre en su vida diaria. Nos referimos a S-A-N-A o la estrategia sana. Hace poco le recetaron pastillas diluyentes de la sangre. A lo mejor se pregunta, ¿qué hacen estos medicamentos y por qué necesita tomarlos? Comenzar a tomar diluyentes de la sangre pueda que se sienta como el manejar un auto por primera vez. Pueda que tenga ansiedad. Pero no se preocupe, no estás solo. Cada año casi 2 millones de personas comienzan a tomar medicamentos diluyentes de la sangre al igual que usted. Ahora hablemos de los medicamentos. ¿Qué son los diluyentes de la sangre? ¿Qué hacen? ¿Y por qué se usan? Primero, los medicamentos se conocen como anticoagulantes. Esta palabra se entiende mejor si la desglosamos en dos partes. Primero, anti, significa en contra o prevenir. Segundo, coagulante, se refiere al proceso por el cual una sustancia como su sangre forma un coágulo u obstrucción. Los coágulos de sangre son los bultos que se forman cuando la sangre se endurece y cambia de líquida a sólida. Normalmente, los coágulos se forman para ayudar a detener el sangrado después de una cortada o herida. Si usted se corta, un coágulo se forma usualmente para ayudar a parar el sangrado. Pero no todos los coágulos son buenos. Algunos coágulos se pueden formar dentro de su torrente sanguíneo. Cuando esto ocurre, los resultados pueden ser peligrosos para su salud. Por eso, las pastillas diluyentes de la sangre, conocidas como anticoagulantes, ayudan a prevenir la coagulación de la sangre. Esto es importante porque su médico considera que usted corre el riesgo de que se le forme un coágulo en el torrente sanguíneo. Si el coágulo se desprende y obstruye una vía de sangre importante, puede bloquear el flujo de la sangre hacia órganos importantes de su cuerpo, como el corazón, el cerebro o los pulmones. Si un coágulo llega al corazón, usted puede tener un ataque al corazón. Si llega al cerebro, puede causar un derrame. Y si llega a los pulmones, puede causar lo que se conoce como embolia pulmonar o coágulos de sangre en los pulmones. Todas estas condiciones son serias y pueden causar la muerte. Por lo tanto, tomar un diluyente de la sangre puede ayudar a salvarle la vida. Existen varias razones por las cuales su médico le ha recetado un diluyente de la sangre. Algunas de las razones más comunes son Ritmo irregular del corazón, conocido como fibrilación auricular, ataque al corazón, derrame, trombosis venosa profunda, DVT en inglés, embolia pulmonar, PE en inglés, porque ha tenido una cirugía reciente. Debido a que los diluyentes de la sangre previenen la coagulación de su sangre, también aumentan las posibilidades que usted puede sangrar demasiado. Por eso, si usted usa este medicamento, es importante que también tenga cuidado con sus actividades diarias. Tenga cuidado cuando realice actividades que pueden ponerle en peligro de que se corte o le salga un moretón. Hasta una cortadita puede sangrar más que una cortada normal cuando usted toma un diluyente de la sangre. Evite deportes de alto riesgo y otras actividades que puedan ser peligrosas. Sin embargo, usted puede continuar disfrutando de las mismas actividades que hacía antes de comenzar a tomar las pastillas diluyentes de la sangre. Solo tiene que ser un poco más cuidadoso. No tenga miedo de hablar sobre lo que le preocupa y hacerle preguntas al médico. Su médico le puede ayudar a que tome este medicamento de forma segura. Una cosa que debe recordar es que deberá hacer citas regulares para hacerse las pruebas de sangre y asegurarse que no está usando mucho o muy poco medicamento. Las pruebas de sangre permiten que el médico sepa la cantidad de medicamento que usted necesita. Su médico le recetará una prueba de sangre que en inglés se conoce como INR y significa Proporción Normalizada Internacional. La INR permite que su médico vea cuánto tiempo toma la coagulación de su sangre y decidir si es necesario hacer ajustes de la dosis que está tomando. Si su INR es muy alto o muy bajo, su médico puede que cambie la cantidad de medicamento que usted toma hasta que su INR esté dentro del rango que es adecuado para usted. Su médico o plan de seguro médico le informarán dónde ir para hacerse las pruebas de sangre. Es bien importante que se examine la sangre con la frecuencia que su médico le indica. Esta es la única manera de que su médico puede decirle cuánto medicamento necesita. Como la mayoría de los medicamentos, las pastillas diluyentes de la sangre pueden causar efectos secundarios. Algunos de estos incluyen que se le hagan moretones fácilmente o que sus encías sangren al lavarse los dientes. Si usted comienza a sangrar de forma no usual, avísele a su médico de inmediato. Usted debe ser cuidadoso con sus actividades diarias y evitar herirse lo más posible. Si por algún motivo usted llega a herirse, ya sea por una caída o un golpe serio en la cabeza, llame a su médico de inmediato. Puede que tenga una vida ocupada, pero esto no debe prevenir que usted siga un horario regular para tomar su medicamento. Hasta en el trabajo hay maneras para que recuerde tomar su medicamento. Usted puede llevar consigo un envase para pastillas y usar un reloj digital con alarma. Hay muchas cosas que puede hacer para recordarse a usted mismo el tomar la pastilla a la misma hora todos los días. También puede pedirle a sus familiares y amigos que le ayuden hasta que se convierta en un hábito para usted. De cualquier forma, es importante que recuerde tomar su medicamento exactamente como lo recetó el médico. Por su propia seguridad, también debe considerar usar una pulsera para alertas médicas o llevar en su billetera una tarjeta que ayude a otras a saber que usted toma medicamentos diluyentes de sangre, en caso que usted no pueda. También es importante no hacer cambios drásticos en su dieta o iniciar un programa para perder peso si antes consultarle a su médico. Las comidas y bebidas que ingiere también pueden afectar que tan bien funcionan sus pastillas diluyentes de la sangre. Por ejemplo, su médico puede pedirle que sea cuidadoso con las cosas que come o toma y que son altas en vitamina K, ya que esto puede interferir con la forma en que el diluyente de la sangre actúa. La vitamina K se encuentra en muchos vegetales de hojas verdes, pero también en otros tipos de comidas, en vitaminas y en suplementos nutricionales a base de hierbas. Lo más importante que debe recordar es mantener una dieta consistente, tratar de comer las mismas clases de alimentos y la misma cantidad de estos alimentos de forma regular. Es importante que le informe a cada uno de sus médicos sobre los medicamentos que está tomando o desea tomar. Esto incluye todos los medicamentos que otros médicos le han recetado o lo que usted compra sin prescripción médica en la farmacia o el supermercado de su vecindario. También, si sus medicamentos cambian, asegúrese de decirle a su médico, sea bien cuidadoso cuando toma aspirina. Habla con su médico sobre el uso de la aspirina, ya que puede reducir aún más la capacidad que tiene la sangre para coagularse y usted puede sangrar excesivamente. Para más detalles sobre las comidas y otras sustancias que usted debe limitar o evitar o cualquier cosa adicional que debe o no debe hacer mientras toma diluyente de la sangre, visite o llame a su médico. Se recomienda que hable con su médico sobre el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el alcohol puede interferir con el medicamento y su efectividad total. El que tome un diluyente de la sangre no significa que usted tiene que alterar drásticamente su vida diaria o dejar de hacer las cosas que usted realmente disfruta. Unos cuantos cambios en su rutina y horario diario es todo lo que se necesita. Una vez más, es importante que tenga comunicación con su médico. Si le han recetado recientemente un diluyente de la sangre, hay algunos puntos importantes que debe aprender viendo este video. Ahora le señalaremos estos puntos. Tome un momento si desea buscar una pluma y papel para que los apunte. Hay cuatro puntos principales que debe recordar mientras sigue la terapia con medicamentos diluyentes de la sangre. Estos son Sea cuidadoso Aliméntese bien No deje su rutina Analice su sangre regularmente Sea cuidadoso con sus actividades diarias Si está haciendo algo que lo puede poner en peligro de tener un accidente donde puede sangrar o hacerse un moretón, cuídese y trate de prevenir que esto pase. Aliméntese bien y deje de comer o tomar cualquier cosa que su médico le haya prohibido. Puede que tenga que limitar ciertas comidas y sustancias que tienen vitamina K. Si tiene preguntas sobre los alimentos que debe comer, pregúntele a su médico. Siga una rutina y tome su medicamento a la misma hora todos los días. Hacerse las pruebas regularmente significa que se hará la prueba INR con la frecuencia que ordena el médico. De esta forma, el médico le puede ajustar la dosis del medicamento como sea necesario. Si cumple estas recomendaciones, estará siguiendo la estrategia sana para tomar un diluyente de la sangre de forma segura. Recuerde, sea cuidadoso, aliméntese bien, no deje su rutina y analice su sangre regularmente, es decir, con la frecuencia que su médico le ordene. Esperamos que este video le ayude a aclarar sus dudas sobre lo que son los diluyentes de la sangre, lo que hacen y cómo pueden ayudarle. Le hemos explicado por qué su médico lo ha recetado y hemos compartido con usted un número de cosas que debe tener presente. Recuerde que los médicos están disponibles para contestar cualquier pregunta que tenga sobre cómo tomar sus pastillas diluyentes de la sangre. Y recuerde que hay cuatro puntos básicos, ser cuidadoso, alimentarse bien, seguir una rutina y analizar su sangre regularmente. Al hacer estas cosas, puede estar seguro que tendrá éxito integrando su terapia de diluyente de la sangre en su vida diaria. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.